hola hola bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a estar haciendo nuevas estrategias porque tú me entiendes es nuevo año uno tiene que tratar cosas nuevas aunque en este vídeo o sea ya lo que yo voy a estar usando son cosas que ya yo más o menos como que me familia y familia y la gringa ahora family families ok ya son estrategias que ya yo he estado usando previamente entonces como que me han funcionado ya dio por qué no hacer un vídeo porque mis estrategias son algo muy diferente pero son cosas que me funcionan porque mi piel es algo como que una combinación como que media rara a veces seca en la parte de acá arriba luego acá es sumamente grasoso entonces luego cambia y vamos ya al vídeo y espero que les guste y suscríbanse y denle un like y ya vamos al vídeo como podrán ver ya me hice las cejas porque estoy planeando en hacer un vídeo específicamente en cómo yo me hago esas ya que parecen de mono que ustedes no lo crean y mejor está de lejos con esta ceja pero ya me hice las cejas y me puse mi primer y me crees mí está usted sabe lo que ahora no encuentro yo tengo aquí en la pierna porque yo estoy en la sala entonces el cel de fancy beauty el primer chiquitico porque yo estaba probando primero porque fue una pobre y la crema que yo creo que utilicé en el vídeo de y si lo tal vez lo voy a estar poniendo por aquí porque te vayan también y lo vean que vamos a continuar el vídeo y primeramente yo sé que voy a utilizar voy a estar utilizando un transluce en power polvo translúcido 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 primero o sea ahora mismo ya con primer puesto y todo eso sea es algo raro pero vuelvo y reitero me está funcionando es la esponja está media sucia así que no cuestionen no me cuestiones el polvo translúcido que yo siempre he tenido el de maybelline yo no tengo mesa aquí porque que por una persona que me quitó mi mesa pero que se puede hacer verdad y ya yo voy en full con el translúcido primeramente aquí en los ojos estoy haciendo de esta manera porque yo me he dado cuenta que antes yo me hacía los la cara primero o sea terminaba de hacerme lo que es foundation cream y toda esa vaina y ya cuando yo me venía a hacer los ojos si yo tenía si yo me hacía un maquillaje como que bien profundo bien oscuro me quedaban las manchas aquí de la sombra por más que yo dijera ok déjame ponerme polvo después de todo o sea ya ustedes saben como que el baking y aún así como que no me gustaba como quedaba entonces ahora lo que estoy haciendo es me estoy haciendo los ojos primero y luego me termino la cara y yo hallo como que más o menos si si me está gustando como lo estoy haciendo entonces sin más preámbulo y vamos a comenzar los sonidos porque quejan y no habla mucho a veces y por tu parte voy a usar el james shawls aunque que sucede esta vaina pero no es por mí mi gente porque yo tengo una gente no sé yo como que la ensucia pero voy a estar usando el james shawls palette la cosa mía de hoy es yo me quiero hacer algo como que suavecito pero dramático o como le llaman esta nueva tendencia de soft glam pero yo no sirvo para eso porque yo comienzo con un color o sea yo comienzo con un plan y luego yo comienzo yo utilizo marrón y luego tú me voy a usar usando un verde un rosado que no sé dónde salen pero como que yo cambio mucho las cosas entonces por eso es que en este vídeo no vamos a poner el título específicamente de un makeup eyebook pero que sea lo que yo quiera verla porque que no somos locos porque así tiene que ser uno no tiene que cambiar las cosas y utilizar cosas diferentes a cada rato la primeramente porque como dije quiero algo como que se vea como que bien como que limpiecito algo bien bonito aquí coquetico voy a poner las obras la sombra blanca del james shawls palette porque quiero que se vea algo bien definido vamos a comenzar con este señor yo pedí la cartica de los colores pero el chiquito marrón es este marrón de yo voy a poner la foto lo voy a insertar también porque no digan como que ahí sí pero ella será de muy profesional pero no saben los nombres no me lo sé pero que ustedes me entienden que no me lo voy a estar utilizando este de acá necesito una mesa porque esto se está poniendo en control hable ese día y los nombres estaré buscando luego porque entonces ahora con una brocha de difuminar con el mismo color simplemente como que para resaltar esta parte de acá afuera ya con todo esto y ahora sí la tratamos de organizar bien bonita ok ahora vamos a coger este marrón oscuro estos dos y vamos a como como se dice a oscurecer las partes de afuera entonces me cusan eso es lo que yo hago yo tú yo pongo el color y luego es que hago la defuminación así es que yo hago ya pueden ir viendo ahora si yo lo quisiera más intenso de esto que por cierto lo vamos a dejar ahí aunque no sé si ponerlo como que si como que muy no se no se lo pongo o no y a mí me gusta y a mí me gusta siempre como que utilizar como que mis cejas con la sombra aquí en esta parte para quien sí como que no se me vea como que los ojos tan aparte de las de las cejas y de la nariz ustedes me entienden entonces yo lo que hago es esto como que cojo la sombra y como que utilizo toda mi cara y toda mi vaina usted me entiende para uno a veces más flaco porque con un pobre para uno está haciéndose vaina que cuesta mucho verdad y que yo primero antes de yo poner mi trigger yo primero me pongo señores yo tengo todo un bultico es porque yo no tengo meses entonces para yo irme para allí y luego arreglar toda la luz que el techo que la cortina que atrás que adelante no yo mejor me voy a la sala me voy a mi bultico mi vaina mi trapo de pejito y ya eso es lo que yo hago porque es que mira la gata con una ay Dios mío y de nuevo voy a reír yo soy pobre así que yo voy a hacer esto con los dedos porque tú me entiendes ay no le enseñé verdad ese es el NYX Professional Makeup Glitter Primer solamente me pongo un chin porque quiero más que se vea como que esa misma parte como que el centro del ojo que se vea como con el brillito eso es lo que quiero vamos a utilizar el dedo mira te lo estoy bien normal yo me veo como que tan antiprofesional aunque yo no soy profesional vamos a ser sinceros entonces estoy entre este ay tú pero que puerca me de hoy yo no 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 estoy entre este oh donde está el otro o no estaba aquí el otro ok bueno whatever estoy entre este ese brillito o ese que en realidad es como un shimmer mire le voy a enseñar yo creo que me voy a ir con el primerito yo creo que me voy a ir con el primero o el segundo si con el primero o el segundo me voy a ir porque entonces el este va a ser como que muy oscuro y luego el primero va a ser como que muy claro entonces luego me va a matar el chin de soft lo que tengo arriba entonces yo creo que me voy a ir con el segundo ponlos aquí ve y eso que yo no me he mojado el dedo con nuestra y con nuestra otra amiga cojo la brocha no la mojo ni nada porque de nuevo vuelvo y reitero tampoco quiero que el brillo mate en lo que tengo ya solo lo que voy haciendo es esto y así lo pongo un chin chin hasta la equinita tú me entiendes para que el ojo no diga coño solamente vamos a utilizar también un pedacito eso no se hace yo voy a usar el Kylie Lip Liner el exposed o yeah exposed yo sé que esto es para los labios yo lo sé yo lo entiendo mírame pero cuando un lip liner cuando un un ¿cómo se dice? un delineador de labios se dice es tan cremoso como el de Kylie porque esto no lo puedo usar para los ojos yo he visto gente usando otra cosa en la cara que no es para la cara y nadie dice nada ¿verdad? entonces ahora yo no me pongo las pestañas hasta que ya yo me haga hecha la cara porque los otros días yo hice eso y las pestañas se llenaron de polvo porque yo yo le digo de todo yo le digo polvo yo le digo líquido sí uno tiene que hacer lo que a uno le convenga y lo que a uno se le haga fácil lo usamos ¿verdad? ahora para este no me gustaría ponerme en la parte de abajo porque tampoco quiero que sea algo como que tan guau pero quiero algo que sea como que todo el enfoque sea en la parte de arriba no en la parte de abajo así que en la parte de abajo no me voy a poner esta de ¿de quién es? thick and fast super bald y mascara y mascara super bald compré esta vaina yo compré esto porque dije yo bueno en sí a mí no me gusta utilizar foundation que sea full coverage no sé por qué pero en realidad como que no me ha gustado la traté una vez y no me gustó pero yo dije vamos a darle otra tratada porque es otra oportunidad porque uno no se sabe la primera yo me puse a inventar y me compré esta la de full coverage de ¿de quién? infallible total cover de l'oreal ¿verdad? porque yo vi que mucha gente como que estaban como que dándole mucha vaina que sí que está bueno que sí o qué pero el problema es que yo no yo en realidad como que no entiendo no sé si es porque pero ven lo que digo este lado se ve más blanco que este ¿verdad? pero supuestamente mi color y luego yo cojo este polvito ¿verdad? el fits me es el 220 el natural beige y es un pressed powder para mí que sepa yo digo yo te digo yo el pressed powder es para lo que yo no quiero hacer es ya después que tú te pones tu foundation pero usando un contorno en polvo y utilicé la foundation líquida no me conviene simplemente dejarme la foundation y luego o sea simplemente de líquido pasar a polvo así de una vez entonces me gusta ponerme mi polvo después que ya me hago la cara entonces ahora es donde yo vengo con mi holita bucket mi cuadrito preferido mi cosita más linda mi cosita más bonita pero pero yo combino estos dos que es el contour kit bronzer kit de MAC y este porque este tiene como que el color que a mí me gusta como que me gusta como se ve como que la definición pero si este aunque tenga ese como que ese colorcito así como que medio ustedes van a creer que este es más oscuro que aquel pero no este es más oscuro que aquel pero este como que da una definición como que suavecita que no se ve como que como que te estás contorneando se ve muy muy bonito muy natural se ve bien desfuminado aunque tú te lo pongas así como que simplemente como se dice pressing poniéndotelo así esa vaina se ve bien bonito se ve bien desfuminado y luego yo lo combino con este entonces como yo hice algo rosadito voy a utilizar este highlighter también así que me hago eso y regreso para atrás ok entonces ya me puse el highlight ya me hice el contour que por cierto no sé qué me pasó en la nariz como que me gustaba ya no me gusta me gustaría tener un arítico ok entonces ahora lo que yo hago es donde está no tenía ahora mismo en la parte de abajo para que no se quede así como que vota a la pobre y como que no vaya como con el contour ni nada yo lo que a mí me gusta hacer es esto yo cojo el color que primero usé que fue el marroncito yo lo cojo uso esta brochita a nuestra amiga y me la pongo en la parte de abajo queda entonces ahora lo único que nos falta mire entonces ahora ya que terminamos todo creo yo no sé falta como que el pelo vamos con nuestras pestañas y a poner un chin de más cara y el labio y vuelvo para atrás pero de nuevo gracias suscríbanse den like y compartan el video y si quieren más videos como estos en español porque voy a aclarar voy en este canal voy a estar haciendo videos en inglés y en español entonces si ustedes quieren algo ya saben cuál es mi instagram y mi snapchat me pueden tirar me pueden avisar cualquier cosa que quieran saber y ustedes saben uno todo regio aquí con su papada que parece como si fuera que tenemos cuatro siglos comiendo a la mano y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado de nuevo vuelvo y lo digo gracias por verlo y que tengan un muy lindo día mire sabay mire mire esto no es permitido ok ok a lo loco espero que tengan un buen principio de año ustedes saben todo muy potente todo muy positivo y a trabajar duro señores porque los gustos de nosotros son de gente rico y nosotros estamos peor que la pobre María del Barrio así que ya stay tuned y espero más videos adiós